Estaba en las piedras, o sea, estaba en tu cuerpo Entonces agarraba y comenzaba a levantarse Así como solo levantar Después se vuelve a ir a la iglesia Tú igual sabes ¿No? ¿Perdón que viene? ¿Perdón que viene? Míramo al cielo ¡Suscríbete! ¿Tú crees que alguien esté viendo desde allá arriba? Cada vez que miro al cielo pienso lo mismo.